Cairón Davis que llega como reemplazo de este Caleb Truax que iba a pelear con este perdón de José Uzcategui que iba a pelear con David Benavides ese para mí iba a ser un buen tiro para probarse también David Benavides pero pues dio positivo ahí en los exámenes antidoping y es justo se me hace justo que que lo suspendan porque si es una droga pues tú que eres nuestro experto del canal Daniel EPO pero algo ¿no? algo diferente si creo que no es diferente es que el EPO es la eritropoyetina recombinante que la usan ahí en pacientes pues con cáncer y todo eso este no sé si hay algo diferente o que se le añada creo que el el mago heredia combinaba EPO más hierro para para ser ahí atletas del laboratorio pero pues sí lo suspendieron iba a ser un gran tiro que fue rival ahí de planta para que no no nos este para que vean más bien el grado del del EPO ahorita que dijiste de esto de pacientes de cáncer pues Lance Armstrong usaba EPO usaba EPO y pues nadie se explicaba como una persona que había superado el cáncer tuviera rendimientos superiores a los de un humano natural ¿no? entonces si es una ventaja increíble el EPO ¿no Daniel? sí pues yo creo que soy por partida doble ¿no? de haber dicho en lo que me pongo el tratamiento y me ayuda a darle más fuerte a la bici pero pues sí también ahí se abre un debate ¿no? en lo de y a Valdez ¿por qué no? y todos estos diretes ¿no? que con los cateques sí se vio pues algo más ejemplar y con Valdez ¿qué pasó ahí? pero es distinto también el tipo ¿no? el tipo de de droga que se usó en los dos casos pero bueno de esta pelea de Cairón Cairón ha peleado también con no es un peleador este un reemplazo cualquiera Cairón ha peleado con Anthony Dirrell ese es el el nombre más grande que ha tenido en su en su carrera y le dio un empate fue una una empate dividido split draw y fue una pelea competitiva también se le incomodó también Anthony Dirrell tiene ahí es este de guardia ortodoxa guardia derecho y tiene un buen ganchito izquierdo buen ganchito izquierdo yo creo que no tiene el punch suficiente porque no se le ha visto igual en lo poco que he visto de Cairón no le he visto suficiente punch pero pues igual puede cambiar en cualquier momento una pelea de boxeo pero si su récord es de 19 peleas 16 victorias 6 knockouts por eso hablo de de los knockouts 2 derrotas y un empate entonces podría ser de trámite para David Benavides no Anil porque pues Benavides está invicto y de alguna forma se ha enfrentado también a los oponentes adecuados y obviamente tiene una nivel de oposición más grande que que Cairón Davis no si tiene más lona recorrido este Benavides como te dices pues solo el perro Direl es ahí el pues el más importante en la lista de este Cairón y de hecho creo que fue un empate ni siquiera lo ganó que por cierto tremendo knockout de 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 la función si 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 uno de los mejores ahí del año pero pues si puede ser de de trámite Benavides también quiero ver como como viene de Benavides como ha mejorado si pues tiene posibilidades con el el canelo porque yo lo vi un poquito limitado en la anterior pelea no creo que esté en ese nivel si o sea fue una pelea de 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 trámite pero creo que esperábamos más no o sea si fue una pelea muy una victoria muy clara de David Benavides si este pero noqueó bueno fue un tique yo pero si le faltó algo si o sea estábamos viendo más bien como lo veríamos con 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 Canelo y creo que veíamos que le faltaba no esa es la la realidad pero pero en su pelea si fue una pelea muy clara muy dominante no se le ha visto oposición de verdad a David Benavides tampoco no 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 tampoco necesita probarse como dijimos con Charlo sería una gran pelea y pues si este Cairón puede ser un rival ahí un poco a modo para Benavides pues le sirve también para seguir mejorando pero también ya tiene que probarse estaría en enfrentarse a Charlo a Charlo o también sabes a quien a este Daniel Jacobs que también ya anda buscando pelea no sé si ya tenga algo algo firmado pero también Daniel Jacobs anda buscando pelea y en la 168 y pues la última victoria de Jacobs fue con una pelea muy aburrida con Gabe Rosado que es la pelea de la que sigue que sigue que no que no